Soy Carolina Vargas, profesora del Departamento de Tecnología Química y Ambiental. En este vídeo vamos a estudiar las reacciones de transferencia de electrones, concretamente el método de ajuste del ión electrón. Para ello vamos a repasar en primer lugar algunos aspectos generales sobre las reacciones de oxidación-reducción. Empezamos con la definición de los siguientes conceptos. Oxidación es el proceso que tiene lugar cuando una sustancia química cede electrones. Esa sustancia se oxida, aumenta su número de oxidación y es el reductor. Reducción es el proceso que tiene lugar cuando una sustancia química capta electrones. Esa sustancia se reduce, disminuye su número de oxidación y es el oxidante. Ambos procesos se dan siempre de forma simultánea, por eso se habla de reacciones de oxidación-reducción, de forma abreviada reacciones redox. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de una reacción redox. Consideramos la reacción global en la que hierro reacciona con cloro para formar cloruro de hierro 2. Por un lado observamos que hay una semirreacción de oxidación donde hierro se oxida, aumenta su número de oxidación al pasar de reactivos a productos y es el reductor. Por otro lado, también tiene lugar una semirreacción de reducción, donde el cloro se reduce, disminuye su número de oxidación al pasar de reactivos a productos y es el oxidante. De esta manera podemos observar que en la oxidación aumenta el número de oxidación y en la reducción disminuye. Continuamos con las reglas para asignar los números de oxidación. Estos números o estados de oxidación nos van a permitir identificar a simple vista qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. A continuación vamos a ver una serie de reglas que nos permiten asignar correctamente estos números de oxidación. La primera regla indica que el número de oxidación de todos los elementos puros es igual a cero, como por ejemplo los metales y las moléculas diatómicas como oxígeno, hidrógeno, nitrógeno o cloro. En cuanto al oxígeno, tiene número de oxidación menos dos, excepto en peróxidos, como el agua oxigenada, donde es menos uno. Por otra parte, el hidrógeno tiene número de oxidación más uno, excepto cuando forma hidruros metálicos, que es menos uno. En la cuarta regla, los iones de los elementos del grupo uno, llamados alcalinos, tienen un número de oxidación igual a más uno en sus compuestos. Si consideramos los del grupo dos, los alcalinotérreos tienen número de oxidación más dos en sus compuestos. En cuanto a los halógenos, tienen normalmente un número de oxidación igual a menos uno. En un compuesto, el número de oxidación con signo negativo corresponde al elemento más electronegativo que lo forma. Todos los demás elementos en el compuesto tendrán número de oxidación con signo positivo. Y para terminar con estas reglas, los números de oxidación del resto de elementos se asignan de forma que la suma de todos sea igual a la carga neta de la especie química, ya sea una molécula o un ión. Una vez repasados estos aspectos generales sobre las reacciones redox, vamos a resolver un ejemplo de ajuste por el método del ión electrón en medio ácido. En primer lugar, hay que recordar que ajustar una reacción consiste en poner coeficientes en las sustancias que aparecen en la reacción química para conseguir que, en reactivos, antes de la flecha y en productos después de la flecha, sean iguales tanto el número de átomos como las cargas eléctricas. Si el ajuste es en medio ácido, los hidrógenos se ajustan con protones y los oxígenos con moléculas de agua. En el siguiente ejemplo, en medio ácido, hay que seguir varios pasos. En el paso 1, se empieza escribiendo la reacción química molecular que representa el proceso sin ajustar. Por ejemplo, la reacción en la que cobre reacciona con ácido nítrico para formar nitrato de cobre 2, óxido de nitrógeno 2 y agua. En el paso 2, se escribe la misma reacción sin ajustar en su forma iónica. Hay que tener en cuenta que los ácidos, las bases y las sales se descomponen en iones y que las especies moleculares no se modifican. Así, en la reacción iónica sin ajustar hay cobre más ácido nítrico que se descompone en protones más aniones nitrato para formar cationes cobre 2 más y aniones nitrato, óxido de nitrógeno 2 y agua. En el siguiente paso, se identifican los átomos que se oxidan y los que se reducen. Para ello se determinan los números de oxidación de todos los átomos y se localizan los átomos que experimentan variación en su número de oxidación al pasar de reactivos a productos. Teniendo en cuenta las reglas que hemos visto antes, el cobre metal tiene número de oxidación 0, más 1 para el hidrógeno, menos 2 el átomo de oxígeno y más 5 el nitrógeno. Seguimos completando los números de oxidación de los átomos al otro lado de la flecha, más 2 para cobre, de nuevo menos 2 y más 5 para oxígeno y nitrógeno respectivamente en nitrato, menos 2 y más 2 para oxígeno y nitrógeno en óxido de nitrógeno 2 y menos 2 y más 1 para oxígeno e hidrógeno respectivamente en el agua. Se puede observar que el cobre aumenta su número de oxidación de 0 a más 2 al pasar de reactivos a productos, por lo que se oxida. Y por otra parte, el nitrógeno disminuye su número de oxidación de más 5 a más 2 al pasar de reactivos a productos, por lo que se reduce. En el paso número 4 se escriben por separado las semirreacciones iónicas de oxidación y de reducción. Así, en la oxidación, cobre pasa a cobre 2+, y en la reducción, nitrato pasa a óxido de nitrógeno 2. A continuación, se ajustan las semirreacciones de oxidación y reducción por separado. Primero se ajustan los átomos que se oxidan o se reducen. Después se ajustan por este orden los oxígenos, los hidrógenos y las cargas eléctricas. Así, en la oxidación, los átomos de cobre están ajustados y como no hay oxígenos ni hidrógenos, sólo queda ajustar las cargas eléctricas con 2 electrones en productos. Y en la reducción, los átomos de nitrógeno están ajustados, los oxígenos se ajustan con 2 moléculas de agua en productos, los hidrógenos con 4 protones en reactivos y las cargas eléctricas poniendo 3 electrones en reactivos. Después, se igualan el número de electrones que aparecen en las semirreacciones de oxidación y de reducción. Así, en la oxidación se multiplica por 3 y en la reducción se multiplica por 2, para tener un total de 6 electrones. En el siguiente paso, se continúa con la suma de las dos semirreacciones para obtener la reacción iónica ajustada, cuyo resultado es el siguiente. 3 de cobre, más 2 de nitrato, más 8 protones, más 6 electrones, para pasar en productos a 3 de cobre 2+, más 2 de óxido de nitrógeno 2, más 4 moléculas de agua, más 6 electrones. Y finalmente, en el último paso, se obtiene la reacción molecular ajustada, reemplazando las especies iónicas por las especies moleculares y manteniendo los coeficientes calculados. De esta manera, 3 moles de átomos de cobre reaccionan con 8 moles de ácido nítrico para formar 3 moles de nitrato de cobre 2, 2 moles de óxido de nitrógeno 2 y 4 moles de agua, obteniendo así de nuevo la reacción molecular del primer paso, pero esta vez ya ajustada. Para terminar, hay que recordar que el ajuste en medio básico cambia ligeramente. Los hidrógenos se ajustan con moléculas de agua, los oxígenos se ajustan con aniones hidróxilo. De esta forma, los pasos a seguir en el ajuste son los siguientes. Primero, se ajustan los átomos que se oxidan o se reducen. En segundo lugar, se utilizan números de oxidación para averiguar cuántos electrones deben aparecer. A continuación, se utiliza el balance de cargas para decidir dónde y cuánto OH- se tiene que usar. Y por último, se completa el balance añadiendo agua donde se necesite, teniendo en cuenta el principio de conservación de los átomos. El resto del procedimiento es análogo al del medio ácido. Aquí termina esta breve introducción a las reacciones de transferencia de electrones. Gracias por vuestra atención.